Estamos aquí en la plena playa de Mazatlán, Sinaloa. La gente pues está aprovechando. Hay un poquito de descanso en estos días de abril del 2021. Y pues están disfrutando de la playita. Está atardeciendo y la gente pues está concurriendo a lugares bonitos, turísticos. El malecón aquí lo podemos apreciar. El sol está un poquito de bajada. Ya está atardeciendo. Sin embargo la gente está de muy buen ánimo. Y es una bonita playa aquí en Mazatlán, Sinaloa. A través de Turismo México.